Hoy es lunes 27 de enero del 2014, 2 en el ciclo alternativo, 13 en el ciclo biológico. 4 horas 44 minutos, un 5. Ahora ya es posible hablar de los mecanismos de la ilusión, que yo detecto que me conduce en el error sin una implicación emocional y sin que eso suponga estar experimentando con un ser humano real. Y cuando ahora lo pensaba, ¿por dónde iba a empezar? El cuaderno fue igual que ayer. Recordé lo que tanto me llamó la atención cuando Alberto Combrid lo explicaba, el hecho de que cada codón en el ribosoma, por azar, por azar, tenga ahí su reemplazo, el que lo hace posible. Entonces yo creo que habría que empezar por ahí, yo por refrescar esa explicación en cuanto me sea posible. Pero por comparar primero el RNA mensajero con este momento y con este instante, y la idea de Belán, con un codón que se atrae y se coloca, porque es el indicado para que la proteína, la realidad, pueda seguir realizándose. Y entonces los genes serían los moldes de la realidad. Supuestamente bloqueo. Así que lo primero que existe en este tránsito era y es una necesidad defensiva, semejante a la de los orígenes de la vida en mí. En mí, en mí, entre comillas fenomenológicas, lo siento, pero voy a tener que tratarlo así, poniéndome yo en el lugar de la vida como si tuviera alguna relevancia. Es decir, realmente soy pequeña y no tengo a dónde regresar si no es a mi hogar. A diferencia de que ahora sé que no quiero volver aquí. Sí, a ti, lo siento, pero eso sí, pero tú ya no eres la magia, tú eres el amor. Y a ti te llevo a donde sea conmigo, pero tú vives en tu vida igual que yo vivo en la mía. Y eso es la circunstancia mágica. Y cuando era pequeña, no imaginaba que se podía ir a ningún otro lugar. Y cuando fui creciendo, esa imaginación tampoco formaba parte de mí. Pero ahora sí tengo una idea de París. Eso no es demasiado importante en realidad, si será París u otro lugar en el mundo. Pero lo importante es que ahora sé que España no es mi último destino. Porque no sé si llegaría a adaptarme a algún otro tipo de mentalidad, pero me parece lamentable que no pueda escaparme de estar siempre rodeada por este tipo de mentalidad que sucede en este país. Por ejemplo, y muy importante, porque también contribuye a la necesidad de volatilizarse. El que tú necesites imperiosamente una nueva crianza y tu profesor no haga otra cosa en cuanto le sea posible que criticar a los franceses. Bueno, podemos pensar que yo hago lo mismo con los españoles, pero yo estoy haciendo también autocrítica. Y lo gracioso es que lo que me llevó a la escuela fue precisamente la autocrítica. Pensar que los extranjeros tenían razón cuando exponían de forma abierta que España no era Europa. casi ninguno había estado alguna vez en España, pero eso no sabían y era un punto de consenso entre ellos. Y la sensación que a mí me transmiten en la escuela es esa, la de ser una apátrida en mi propio país porque pienso europeamente. Y dicen, será porque ellos los conocen mejor y si te pones a observar las entrevistas que le hacen a Belán en los medios te parece que ellos tienen razón y te parece que Belán siente algo semejante a lo que piensas tú pero no sabes por qué. Sabes únicamente lo que sentiste cuando le escuchaste decir lo primero, lo primero que no cantaba en Le Pireynel. Las palabras bebé y après du bebé refiriéndose a su criatura y pernoite y yo lo dije lo que repetía ahí mi crianza francesa y a continuación escucho con claridad mi nombre Shaman porque no os voy a mentir nada me hace sentir más yo que cuando ver me llama Shaman que cuando ve me llama Shaman He podido entusiasmarme He podido abatirme y he podido recomponerme y ahora que podré creo que podré enamorarme pero no de vosotros que ya lo he estado y nunca dejaré de amaros porque lo esencial que es el permiso interno con ese consentimiento ahora ya cuento pero el abatimiento no me hizo experimentar rechazo en ningún minuto por el nombre de Shaman es decir me siento María porque ahora María con su ritmo es mi natural y no me siento Carmen que es un golpe de voz pero tampoco Carmen me provoca ninguna reacción negativa y si hay que responder a ella respondo en presente simple pero Shaman es intemporal no es explicarlo de otro modo me devuelve a mi absoluto no me implica un vivir fuera de mi extracción en lo concreto y tal vez practicarlos esta diferencia entre el ritmo y el golpe de voz sea algo incomprensible porque tú no vives en la música pero creo que yo sí y creo que lo de la guitarra de mi infancia era más profundo de lo que pensaba la que tuve por unos días y mi padre le rompió a mi tío en la espalda la que me hizo creer que no era buena desear las cosas y conseguirlas y esa mañana en que yo voy a escuchar a Belán hablarme con su guitarra recuerdo haber cruzado esa carretera minutos antes y recuerdo haber buscado lo último en el teléfono la guitarra de Sonic Jowd en Sunday para volar que sé que un día te hice llegar pero porque no sabía que para ti la música no significaba lo mismo que para nosotros porque tú dijiste luego que la escuchabas al salir de la habitación de tus hijos entonces podéis pensar que esto de Belán es una excusa y que se me ocurre hacerlo para darle en cara a Auberg pero no es así Auberg pero no es así en el fondo no como luego se demostró que tú no eras algo para darle en cara a Manuel sino el sentido del equilibrio que yo jamás había tenido lo que no quita de que si con Manuel todo hubiera sido justo y puro realmente puro yo jamás creo que me habría visto impulsada a abrir los ojos más allá que fue algo muy bueno para mí y porque Manuel se mostró como debía mostrarse y en parte me escamó o se mostró como quiso o como no pudo evitar mostrarse pero no vayas a creer ahora que estamos hablando de mí por favor sí que vamos a utilizarme a mí a mis sensaciones impresiones emociones y sentimientos como vehículo para profundizar en un asunto humano en el que yo creo que nadie se atreve a explorar con determinación y ya te vas dando cuenta de que si hablo de Manuel y afirmo que se mostró de alguna en concreta manera yo esas claves no las tengo y como no las tengo en ellas ni puedo ni debo entrar y además ahora ya tampoco es necesario porque estoy más cerca de las claves últimas y me mantengo en contacto real con ellas porque si Uber acepta ser mi inspiración y yo me siento realizada con eso ya no salgo de ahí lo más seguro y no voy más lejos me conformo felizmente pero sucede que con lo que sucede no estoy de acuerdo y no me puedo conformar y por qué no voy a pensar yo que a Belán le pueda estar sucediendo lo mismo y la ilusión parte de ahí ancla ahí en esa duda de la identidad te desea un buen día querido Carlos ¿no? ¡Gracias!